Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite la banda MS con la canción El Color de Tus Ojos. Para eso tengo que ponerme un poquito en contexto, porque no tenemos esta banda en el canal. Veamos, la banda MS de Sergio Lizárraga, también conocida como banda MS, es una agrupación de música de banda sinaloense creada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México, en el año 2003. Las siglas MS en su nombre provienen de las iniciales Mazatlán, Sinaloa. Uno de los fundadores e integrantes de la agrupación fue Julián Álvarez, el cual estaba dando sus inicios como cantante del género de banda. En el año 2004 se unió Alan Manuel Ramírez Sálcido como integrante número 16. La banda ha tocado canciones compuestas por Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Edén Muñoz, Horacio Palencia, Joss Favela y Espinoza Paz, entre otros. En septiembre del 2013 la banda MS fue nominada a los premios Lunas del Auditorio en la categoría Música Grupera. Impresionante, realmente banda MS. Así que bueno, sin más y sin pérdida de tiempo, porque realmente nos interesa conocerlos y ver qué nos transmite banda MS con la canción El Color de Tus Ojos. Allá vamos. ¡Guau! ¡Ay! Bueno, saben que tengo que ir fragmentando por derechos de autor y todo ese lío. Así que bueno, aprovecho para comentar. Impresionante, ya de por sí todos vestidos igual. Las bandas tienen esa cosa hermosa, divina, de que por lo general van todos vestidos de la misma manera, tan formales y tan divinos, se ven preciosos. Porque yo miro muros mucho, yo soy intérprete de comedia musical, para los que no lo saben, entonces miro mucho las puestas, cómo están, cómo se distribuyen en el escenario, cómo manejan el espacio, cómo se paran en escena, cómo cuentan la historia el artista, no sólo cómo cantan, cómo es su voz, que también lo hago, porque aparte soy cantante lírica y cantante de música popular argentina. Pero me encanta ver las puestas, me encanta ver cómo se mueven, cómo transmiten, por eso mi canal se llama ¿Qué me transmite? Porque quiero ver qué me transmite. Ya de por sí la sonrisa del cantante me cautivó, ya me atrapa. Y segundo, creo que es la tuba, eso que se escucha, yo escucho la tuba, impresionante, esos instrumentos que suenan tan fuerte, de viento, wow, después sonoran las trompetas, me imagino porque ya lo veo ahí atrás, pero esa tuba que sonó Dios Santo. ¡Oh, la tuba! Quizás me animo y te pido ver, quizás tú aduarás, diez. ¡Ah, diez! Bueno, ¿qué pasa? Está contando la historia, él está diciendo que el color de los ojos despertó mi interés, y sólo tengo ganas de verte otra vez, te dice, dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. Canto, con su voz de tenor, su voz media, que es hermosa, porque es una voz de relato que está usando hasta ahora, no está cantando todavía, les diría que no está cantando, está relatando, como le dicen muchas veces, speech level, debo decir que a mí no me gustan los términos en inglés, para los que no lo saben, entonces yo suelo decir, su voz habladita, es su voz de relato, entonces está como contando la historia en un modo un tanto hablado, todavía no se largó a cantar con todo su énfasis, y está perfecto, porque me está contando la historia, vio los ojos y está muriendo de amor, y le dijo a las diez, es como el puente del trampolín, seguramente ese diez lanza ahora algún sonido cantado, supongo, no sé, veamos. Ya eso ya va a cantaditos. Se robó mi atención ¡Ay, qué lindo de los instrumentos! Lo hace metiendo dentro de mi corazón ¡Sí! Perfecto en cualquier sentido Tiene una voz muy romántica, muy romántica. Perfecto en cualquier sentido Maneja muy bien la forma en que frasea las palabras Sentido, no dijo sentido Dijo sentido No frasea las palabras de la manera habitual Es como a él le viene en gana para interpretar la canción Maravilloso Un pantalón o vestido robo a su respiración ¡Ay! Mi respiración Le robó la respiración Y fíjense que la palabra respiración Se la tragó Se tragó la respiración Impresionante Impresionante este muchacho Que no sé si es el vocalista que yo nombré Porque como son de banda Yo no estoy muy segura Si van rotando Van cambiando Se van Cualquier cosa me lo dejan en la cajita de comentarios Yo recién empiezo a conocer a la gente de banda Entonces A veces tengo un poco de miedo de equivocarme Yo leí la biografía que figura en Wikipedia No sé si él es el cantante Porque yo nombré dos cantantes Y veo uno nada más Quizá hay otro cantante que está atrás en la banda Haciendo los coros Puede ser Pero todavía no sé quién es el cantante Si es de los que nombré recién Me lo van diciendo Por favor Vayan Si no se ofenden Vayan sacándome de la ignorancia Por favor Sigamos ¿Qué más quisiera que fueras Un sueño que se vuelve a la realidad Me gustas tanto ¡Ay! ¿Cómo si la vea? Es terrible ¿Cómo frasea? Un sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y el tanto lo cortó ¿Por qué quiso? ¿Por qué se le antojó? Porque él puede seguir todo lo que quiera Lo hace porque es interpretación Está interpretando Y me gustas tanto A ver si se enoja O sea, lo que quiso mostrar ahí fue un cierto Mira que me encantás Pero no te ofendas ¿Me explico? Y eso que dijo Ay, yo tengo acá la letra Pero Espera un segundito, papi Espera ¿Para qué me perdí la letra? Me gustas tanto Me gustas tanto Me perdí Acá Y eso es toda la verdad Me siento emocionada Ahí está No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar El vibrato De lunes a domingo Sin parar No es totalmente ondulado Como la mayoría Es más difícil lo que hace Es una línea recta Con ondulación final Divino le queda ¿Me explico? Es Es más difícil de hacer Porque uno normalmente hace Que empiece y termine igual Porque bueno Uno ya está en esa línea de vibrato Él no Él hace un vibrato Que es lineal Al principio Y vibra al final Es De una voz Muy romántica Muy envolvente Esto que siento No se puede comparar Qué lindo Que suenan las trompetas Ah Y si ven Que me es un rock Me es un rock Me encanta Como frasea Si te burlas No me enojo Ahí no Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré Ay, es un rock Ay, es un placer escuchar Esos instrumentos Por Dios Qué lindo suena Qué lindo suena Es una canción Para enamorarse Es divina Se escucha fuerte Se escucha fuerte Eso al público Él está hablando El público O sea Está llamando al público La atención Eso es interactuar Con la gente Eso es hacer partícipe De lo que está pasando En el escenario Es llamar a la gente A que se integre Es buenísimo Para la banda Es buenísimo Para la comunicación Es buenísimo Para que la gente Se sienta Atrapado Por la historia Y transmitir Lo que está contando Él está contando Una historia De que está enamorado Y la gente Tiene que sentir eso Yo ya me enamoré Que más quisiera Que fueras El sueño Y la gente canta Yo no puedo cantar Porque no me la sé Acá estaba Sonado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar La gente enloquece Los instrumentistas bailan Están atrás haciendo un pasito Una especie de coreografía Con esos pasitos Para acompañar al cantante Para que el cantante No esté solo contando la historia Ellos con su instrumentación Aunque no estén cantando Están contando la historia También es lo que están transmitiendo No lo dejan solo cantando Y contando la historia Con su música El clarinete También está contando la historia El que toca la tuba La tuba Está contando su historia Y por eso está ahí Y la gente está como loca Y si ves que me sonró Si te burles no me enojo Qué linda Qué linda la chica mexicana Hermosa Y solo sé Que de ti me enamoré Saluda a la gente Como de ti me enamoré Y encima saluda a alguien Como para incluirlo Es un genio Es un genio Y tiene una sonrisa cauteladora Ay, me quedó cortita la canción Yo quería que siga Son esas canciones Que uno se queda enamorado Que queda con ganas de Que sigan Porque son como Una canción Es una canción muy romántica No sabía que las canciones de banda Eran tan románticas Son todas románticas Las canciones de banda Qué interesante Me va a encantar Me parece El género banda Bueno, no las quiero hacer Muy larga la reacción Porque si no, los aburro Así que bueno Nada más Acuérdense de suscribirse Que es lo único que pido Que estoy con muchas ganas De hacer un directo Para eso Bueno, vamos a ver Si sumamos muchos suscriptores Quiero por lo menos llegar A 45.000 O a 50.000 Qué sé yo No sé Estoy soñando Pero bueno Me encantaría Y así puedo hacer algún directo Porque hace mucho que no hago directo Si es uno solito Me gustaría Pero bueno Como no tengo Necesito más gente de habla hispana Porque ¿Con quién voy a hablar? Yo tengo muchos suscriptores A los cuales amo Pero hablan en otros idiomas Entonces bueno Necesito gente de habla hispana Así que por favor Si están ahí Los de habla hispana Suscríbanse Por favor Suscríbanse Así yo puedo hacer un directo Que me encanta Bueno Nada más que eso Después tienen en la cajita de comentarios Si quieren De descripción Perdón Pueden dejar Tienen todos mis datos Para dejar Si quieren alguna colaboración O algo Y también en la cajita de comentarios Me pueden dejar Algún nombre De alguna banda que les guste Alguna canción O cualquier recomendación De los que les pareció la reacción Sin más Espero que les haya gustado Que sean felices Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Chao Chao Chao